Hola Hola Mi llamo Camel ¿Y tú? Hola Cameto, ¿no? Si, Cameto Pero mi nombre es Camel Pero tú eres francés, ¿no? Si, si Tú eres el de la guerra de píxeles, ¿no? Si, si, si Me acuerdo de ti, cabrón Mi cabrón, mi Tú, mamahuevo Huevo? Si, tú ser mamahuevo Tú ser mamahuevo Tú mamás huevo No, tú mamás huevo Tú Pues tu madre más huevo aún Y la tuya Los huevos gordos ¿Es él? ¿Es él de los píxeles? ¿Es él? Por culo que digas que hijoputa Y nos fuimos en una Te llamo a la luna Y fue yo no está rápido ¿Él de los píxeles? ¿ pulo que digas?